Música Tus skills son broma De Canaria Buda, edax, select y federes La cooperativa al freestyle Tus skills son broma De Canaria Buda, edax, select y federes La cooperativa al freestyle De Canaria Tus skills son broma La cooperativa al freestyle De Canaria Buda, Edak, Select y Federes, la cooperativa al Freestyle, desde Canaria. Buda, Edak, Select y Federes, la cooperativa al Freestyle, desde Canaria. Buda, Edak, Select y Federes, la cooperativa al Freestyle, desde Canaria. Mi blog es una clock, dispara hip hop, al boycott, trae coprot, dirige como Tony Scott, defeclando cops, los reservo hard dogs, pone tu mierda en stock. ¿Quieres beat? Habla con el boss, doctor. Es Foxy Paul, canibal, domina en el pinball, formato estándar, yardas, Buda, Starbucks, vamos a manjar, Slay and Sloth. Slalom, rítmico, aluvión, de un nubio albino, libio, heck, en diccionario, tibios cábanos. Todos dicen yo, cuando saco el floss, con nosotros dos, no vatican fuck, más amargo argot, yo soy la época. Si fuese una expresión, esa sería Fox. No entra este en tu aforo, en tu cupo, escupa tu rojo semáforo. Se me antojo hallar un mal de ojo, un fuerte furor en forfo. En sus foros no llegan a la profundidad de este batizcafo. Soy Nisca, los andocan, masocas, flotan como algas. Vivo justo al lado de quien carga todas las armas. Dice que tengo un demonio de la guarda. Borracho universal, cuenta cuentos de la tasca, los secretos de la psique arrastra. Lobo a este barrio en Alaska, de este yo no luzca, entreventisca. Vertical en el vórtice del huracán, soy cristal, filosofal. La fuerza se insufla, si prende cual gasofa, es solo un suflet, iñoda, safrana, inepto, somer, cañif. Baladas pa'l cassette, un set de la cooperativa al freestyle. Mi comitiva es exclusiva y mal y mandalista. Su especie ya está extinta, extinta, malgasta, mi guinta. Encanta si requinta, nunca cuadra mal la puerta. Baladas pa'l cassette, un set de la cooperativa al freestyle. Mi comitiva es exclusiva y bal y mandalista. Su especie ya está extinta, extinta, malgasta, mi guinta. Encanta si requinta, nunca cuadra mal la cuenta. 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 Sal del plano. Cirujano, erudito, apilo en tomo. Girar popo. En vilo, ajeno, a la jena de giras y promo. Afilo, afilo de mi sabre guineano pa'l pedófilo. Tranquilo MC, tranquilo a los novicios, no hay vicio. Afilio, es obvio. Oprobio, es otro dios. Otro hemisferio, acabarán perdidos. Son bodios, tardíos, consumidos. Yo soy vidrio, envidio al brand, formato video. VHS. Pícate ese, que delicatesen. No piensen, las manos tensen, denme una pilsen, más tarde un pincel. Como Vincent Price, no es Nobel, es Enterprise. Interpretáis la prieta lesión, causa 15. Balancet, oh, men. Welcome to the Terror Dromen. Sujetos y predicados que comen abdomen. larınn. 관ą, to lower de part el nifer. Clarín, SHE 2しか, sin premieres. Parejaríaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaija. Los Ál zijni fur arada de partizzan y de Lauro de las Ál y reduc сос personagens. Nótrasol decima simpatoraigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaนะคะ. Sal까 mas fin sent Mark WaseniscäpareigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigaigagsКe64 écifrada ש Schedulemperdes Durhancar intisches dolauva48 Bielka IVAowania, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.